Me cansé de rogar Me cansé de decirte Que yo sin ella De pena duerme No podría despreciar Si el último brindis De un dueño Por un amor Los mariachis callaron Delirnos sin fuerza Sin nadie me cuenta Ella quiso quedarse Me cansé de rogar Me cansé de rogar No podría despreciar Si el último brindis De un dueño Por un amor Por un amor Por un amor Los mariachis callaron De un dueño 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 De un dueño